que tal amigos hoy su compil vigío wla ya que andamos laborando en jerez aquí nos encontramos con lo que viene siendo el mercadito en los portales más conocido como los portales llevátele a tu mi yerno la iglesia te la entregó y si ella te ha traicionado la culpa no tengo yo aquí nos encontramos con doña Belén como siempre cantando aquí alegrando a la gente de Jerez Zacatecas échale a doña Belén, échale y cabita de rodillas nomás su estilo le dio y el amigo del caballo y por la silla volvió que arriba Jerez Zacatecas arriba no te voy a salir en la youtube y como le he ido con como le he ido con la cooperación con la gente no da nada amiga a ver muestro el vaso ah pues ya un peso ya aguanta un peso y unas dos tortillas y una tortilla A que doña Belén Quieres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira que nariz que boca Que cuerpo que centurita No te cambiaría por otra Man que fuera más bonita Quieres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso te ando rodeando No te asingres tan mujer No me hagas andar penando No le dieron tampoco A preguntarle a Tupido Que cual era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa joven Yo olvidada no he podido Tupido me contestó Ya no le eches corte al filo Y la doña Belén Gracias La mujer que si es celosa Afronta darle su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Ya con esta me despido De tocando una rosita Y aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Man que fuera más bonita Ah que doña Belén Nadie le coopera dice Pues no pide ¿Cómo van a cooperar? ¿Quién le va a ayudar a los tamales? Ahí están las tunitas Carbonas y las cañas Con su chilito Baja Oh ok Baja Ahora ya traig Ok Y talented Gracias ¿Tiene El Lake El Es El T کا Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video